Elaborar una propuesta de reformas al sector justicia para la lucha contra la impunidad fue el acuerdo más relevante surgido de la reunión que sostuvieron el presidente Otto Pérez Molina, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, el presidente del organismo judicial OJ, José Felipe Baquiach y la titular del Ministerio Público MP del Maldana. El dignatario refirió que este trabajo se iniciará con el objetivo de analizar cuáles son los cambios más urgentes que se deben efectuar. No obstante, especificó que los responsables de la CICIG, del OJ y del MP ya han trabajado documentos con ideas que servirán para canalizar las demandas de la población. OK. El活ón en el sonido sulfuré con el motor, EECIG y Потом, el peligro de ambiente como reasertar el WrestleMania 50, desde la unidad de abrirse. Uni, 14 años, 15 años y 15 años, bajos la inter 50. Unicum 3 6 6 6 6 7 16 Por su parte, Pakiash detalló que con esa finalidad se instalarán mesas técnicas, lo que ya se combinó con el jefe del Ejecutivo, las cuales se enfocarán en transformaciones a la ley del OJ y de la carrera judicial, entre otras. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.